Bienvenido, bienvenida al vídeo en el que te vamos a plantear el reto de esta edición del Eduplemuk, un reto diferente al que te planteamos en la edición anterior, como vas a ver en este vídeo. El entorno, o el concepto de entorno personal de aprendizaje, nos acercamos tradicionalmente desde un enfoque personal, como su propio nombre indica, pensando en cómo los individuos, como las personas, como los usuarios de las redes, aprendemos de manera informal. Recordarás la definición que veíamos en la primera unidad que nos regalaban Jordi Adel y Linda Castañeda, que hablaban de eso, de esas estrategias, herramientas, recursos que utilizamos para aprender de manera autónoma. Sin embargo, podríamos plantearnos también el concepto de entorno personal de aprendizaje desde las organizaciones, porque, como vamos a ver en este vídeo, las organizaciones también aprenden. Esa idea vamos a reforzarla con algunas citas de algunos académicos expertos en aprendizaje, como por ejemplo, Escudero. Escudero en el año 2001 publicaba un artículo en el que decía precisamente esto, lo que ha hecho hacer de nuestros centros organizaciones que aprenden tiene mucho que ver con los legados de los movimientos de renovación pedagógica, con la indagación y la reflexión sobre lo que hacemos para ir mejorando con la idea de los centros como lugares de formación, desarrollo del currículum y mejora progresiva de la enseñanza y el aprendizaje. Como ves, ya Escudero hablaba de la idea de las organizaciones que aprenden y además centrada en nuestros centros educativos. Otros dos expertos que también han mencionado esta idea de las organizaciones que aprenden y que son los que de alguna manera han motivado la idea que nos va a llevar a nuestro reto, son Graham Atwell y Rabet, que decían esto, las organizaciones como los individuos aprenden a través de la reflexión sobre su propia práctica, su investigación colaborativa y sus redes de conocimiento. Esto es lo que dicen Atwell y Rabet en un artículo que puedes encontrar en la referencia de los recursos de esta unidad y en el que introducen además este concepto, el pole, sería el acrónimo, que hace referencia a estos entornos personales y organizacionales de aprendizaje. De ello dice que son ecosistemas que permiten o facilitan la interacción entre las actividades de aprendizaje informal de los miembros de la organización que gestionan a través de sus respectivos entornos personales de aprendizaje y los procesos de gestión del conocimiento de la propia organización a través de la reflexión como apoyo para su transformación y construcción identitaria. También podemos ver esta idea de los entornos personales de aprendizaje desde el punto de vista de las organizaciones a través de este concepto que se lo debemos a Ismael Peña López, los entornos híbridos personales e institucionales de aprendizaje. Puedes encontrar información en su blog y algunas experiencias, alguna de ellas ligada, por ejemplo, a Twitter, una de las herramientas que ya te hemos planteado en esta unidad, otra forma de acercarse a este concepto de los entornos personales de aprendizaje desde el punto de vista de las organizaciones. Así que nos hacemos esta pregunta, ¿y si pensamos sobre el play de una organización? Y eso es lo que nos ha llevado a reflexionar, a pensar, a diseñar el reto de esta edición de DupleMOOC. El reto que te planteamos es pensar en el play de una organización. Para ello, lo primero que debes de hacer es elegir una organización, un tipo de organización sobre la que trabajar, que puede ir desde lo micro hasta lo macro. Por ejemplo, puede ser uno de los grupos de trabajo que forman parte de la actividad en el aula dentro de tu estrategia, por ejemplo, de aprendizaje basado en proyectos. Bueno, pues cada grupo que está trabajando con esa metodología pues son una pequeña organización. Puedes pensar también en todo tu aula. Todo tu aula es una organización. ¿Cuál sería el play de esa organización? Puedes hacerlo también pensando en una organización informal de colegas, de compañeros, de formación, de educación con los que trabajas habitualmente en proyectos. Puedes hacerlo pensando, por ejemplo, en tu departamento o puedes hacerlo pensando en tu claustro. Yo sé que algunas veces pensar en el claustro es pensar en el lado oscuro de la fuerza, pero también podemos plantearnos ese reto, pensar en cuál debería ser el entorno personal de aprendizaje de nuestro claustro. O incluso, a un nivel ya más ambicioso, cuál debería ser el play, el entorno personal de aprendizaje de todo mi colegio, de toda mi institución educativa, de todos los agentes que conforman nuestro espacio de trabajo. Eso es lo primero que debes de hacer. Elegir qué tipo de organización, sobre qué tipo de organización quieres pensar en su entorno personal de aprendizaje. Lo segundo que debes de hacer es crear una comunidad. Puedes adherirte a alguna comunidad que ya exista, de las que vayan emergiendo durante esta semana o, si no encuentras colegas, crear tu propia comunidad y buscar socios. Podría ser muy interesante que buscar a esos socios dentro de tu propio centro educativo. Ya sabes que en esta unidad 3, lo que estamos de alguna manera es reseteando el curso. Hemos trabajado en las dos unidades anteriores sobre la construcción de nuestros entornos personales de aprendizaje y ahora lo vamos a poner en evidencia, vamos a desplegar esos entornos personales de aprendizaje, incipientes, que estamos construyendo para afrontar este reto. Bueno, pues es un buen momento para invitar a compañeros y compañeras de tu centro educativo, de tu claustro, de gente con la que tú trabajas habitualmente, pueden ser también familias, no tienen por qué ser solamente docentes, para que se incorporen al curso y formen parte contigo de esta comunidad que va a trabajar sobre este reto, diseñar el PLE de esa organización. Finalmente, lo que deberías de hacer es establecer los espacios y el plan de trabajo para, desde esta semana tercera hasta la semana quinta del curso, ir avanzando en el desarrollo de este reto para al final presentar tu producto. El objetivo, evidentemente, como te planteo, es diseñar el PLE de una organización y cómo se integran los aprendizajes, los PLEs de sus miembros con ese PLE de la organización. Ese es el objetivo, ese es el reto que te planteamos en esta unidad. La única tarea que te proponemos para finalizar el trabajo de esta unidad es que publiques en tu blog un post, un artículo, en el que cuentes cuál es la elección de tu enfoque del proyecto, es decir, compartas sobre qué tipo de organización vas a trabajar y pongas una selección inicial de fuentes de información y de recursos clave para desarrollar ese trabajo y, finalmente, que lo compartas en los espacios sociales del curso. El objetivo de esto es que puedas mostrar al resto de la comunidad que está participando en EdupleMOOC cuál es tu reto, cómo lo vas a afrontar, porque de esa manera también puedes encontrar socios, socias con las que desarrollarlo entre los miembros, entre los participantes del curso. Nos vemos en la red.